¡Hola! ¿Qué tal chicos? Quería decirles que el día de hoy vamos a hacer una competencia con Ayeli a ver quién para primero el huevo. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Así que vamos a ver, por ahí ya está. Vamos a esperar hasta eso que se descubren por ahí. Y así que chicos, ahí viene el video de donde vamos a parar el huevo. ¿Quién para el huevo primero? Yo, yo. A ver, a uno, dos, tres. ¡A ver, a uno, dos, tres. ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Esa es! ¡Venga! ¡Venga! ¡André, ven! ¡Venga! ¡Siéntate! ¡ monster! Rafale, ¡Este sí es mi ídolo! ¡Venga! ¡He de este sí! ¡Venga! ¡Ya estáis! ¡Sí se lo desertan! ¡Venga! 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 ¡Sí se lo desert de esta pushes deiente!